Bueno, parece que se picó y se picó, calculo que primero conmigo. Quiero hacer este video para traerle una noticia a todos que probablemente no les va a ser muy linda, no va a ser de su agrado, no va a ser una noticia beneficiosa para sus vidas, pero gracias a Dios estoy yo acá, de este lado, para poder advertirles antes de que algo malo pase, de que esto está sucediendo, para que se protejan, ¿no? O sea, está bueno, por eso puse tengan cuidado en el título, como para que entren boludo y escuchen, porque es importante lo que les voy a contar. Hay una nueva modalidad de estafa para hackear Instagram, ¿sí? Así que estamos todos básicamente en peligro. No tengo bien claro si la jugada es hackear cuentas de Instagram que tengan muchos seguidores, o también están hackeando cuentas chicas, no lo sé, pero hay una nueva modalidad que es espectacularmente perfecta, son réplicas exactas de mails de Instagram. Ahora les voy a explicar bien cómo funciona para que se defiendan cuando les llegue la notificación. Primero les voy a contar cómo me pasó a mí. Antes que nada, bienvenidos a ¿Qué sé yo? Estoy re loco? Este programa donde hablo básicamente de lo que se me canta la pija. A nadie le importa de lo que hablo, pero evidentemente del otro lado están ustedes, que sí le importan y les agradezco que estén ahí. Les voy a contar cómo empezó más o menos esto para hacerles un breve resumen de cómo me pasó a mí. Por si les llega a pasar lo mismo, no hagan la pelotudez que hice yo, que casi pierdo la cuenta. La perdí por unos básicamente 50 minutos, una hora, que la tuve inactiva y dije, acá perdí la cuenta. Ahí les cuento. Perdí la cuenta, ahí les cuento. Valga la redundancia. ¿Cómo quién diría? Estaba una tarde, hace muy poquito, hace dos, tres días habrá sido esto, y de repente al teléfono me llega una notificación de Gmail, porque yo tengo en el teléfono el Gmail abierto. Calculo que mucha gente del otro lado lo debe tener. Me llega una notificación de que me llega un mail de Instagram. Pero era literalmente la dirección que usa Instagram para mandarte mails cuando quiere avisarte algo. Creo que es Instagram Security o una cosa así, Instagram.security, una gilada así. Hasta ahí, todo impecable. Digo, bueno, ¿qué pasó? Abro el mail que me manda Instagram, que lo tengo por acá, ahora lo voy a mostrar, y me decía algo así como que yo había pedido la creación de una nueva contraseña para mi cuenta. Cosa que no había hecho. Yo en ningún momento pedí cambiar la contraseña de mi cuenta. En ningún momento yo dije, quiero cambiar la contraseña, quiero una contraseña nueva. Pero me llega un mail como diciendo, che, recibimos el pedido de que querés cambiar tu cuenta, así que si querés cambiarla, podés hacerlo acá. Y en el caso que no quieras cambiarla, ignora este mensaje. ¿Sí? Es más, voy a buscar el mail para mostrárselos, para que básicamente me entiendan qué es lo que le puede llegar. Llega en inglés. No le quiero hacer muy larga. No sé cómo rellenar este espacio, discúlpenme. Pero me interesaría mostrarles para que lo vean exactamente cómo es y se den cuenta cómo es. Uf, estoy haciendo demasiado tiempo. La puta madre, ¿dónde está el fucking mail y la cajeta de mi vieja? Acá está. Uf, lo que tardé. Perdón, amigos. No quise tardar todo ese tiempo, pero no me quedó otra. Bien, no quiero mostrar demasiado mi casilla de mail y nada por el estilo, pero básicamente lo que te envían es esto. ¿Sí? No sé si se estarán enfocando. Si se está enfocando mejor. Bien, y lo que dice básicamente es hola, guión bajo, pene de bronce, guión bajo, que es mi Instagram. Dice, hemos recibido, digamos, el pedido para cambiar tu contraseña. Si querés cambiar tu password, tu contraseña, y para finalizar los cambios, tenés que entrar al centro de cuentas. Y ahí te pone un cartelito azul que dice crear password, como diciendo, toca ahí, boludo, que es básicamente lo que queremos que hagas. Y después abajo dice, si ignoras este mensaje, tu password no será cambiado y los cambios que hayas hecho en el centro de cuentas no serán guardados. No hagas nada si no pediste el cambio de contraseña. Y después dice, si no pediste el cambio de contraseña, haznoslo saber, ¿no? Y te dice, let us know. Ahí abajo en azul en inglés. Let us know. ¿Sí? Te dice, haznoslo saber. Avísanos, porque podés estar sufriendo una estafa, rey. Por favor, avísanos si no fuiste vos el que pidió el cambio de contraseña para poder protegerte. Entonces yo, como un terrible imbécil que soy, obviamente no toqué el cartel azul que decía create a new password, o sea, crear una nueva contraseña. No toqué ese cartel porque, lógicamente, yo no había pedido un cambio de contraseña, entonces no iba a tocar ahí porque podía ser un scam o podía ser un boludo, viste, una estafa. Y dije, no, no toco ahí por las dudas. Pero sí, como el mail se suponía que era de Instagram y es una réplica exacta del mail original de Instagram Security, que es lo que te mandan cuando te quieren avisar algo importante, sí toqué donde decía, let us know. Haznoslo saber, porque digo, les voy a avisar que hay alguien que está pidiendo un cambio de contraseña de mi cuenta y no soy yo la concha de tu madre. Entonces toco donde dice let us know, haznoslo saber y automáticamente me redirige a mi Instagram. O sea, me abre la app en el teléfono y me redirige a mi Instagram y me pone, gracias por hacernos saber que no has pedido el cambio de contraseña, pum, y se cierra. Y no pasa más nada, tipo, no me pidieron que la cambie por seguridad o que active el dos pasos o nada. Tipo, me dijeron, gracias por hacernos saber que vos no pediste el cambio de contraseña, pum, y se me cierra la app. Entonces yo me quedo como, bueno, a ver, no entremos en pánico, quedémonos tranquilos. Probablemente esto sea un módulo de seguridad de la propia aplicación. Esto es normal, no pasa nada. No voy a entrar en pánico, me voy a quedar tranquilo. Seguí jugando al GTA ahí como estaba jugando. Pero en mi calentura me quedo pensando, ¿quién habrá sido el chupaberga que me pidió el cambio de contraseña de la cuenta? ¿Quién fue el chupapija que está ahí como poniendo guión bajo, penebrón, guión bajo, olvide mi contraseña y está intentando poner una nueva? Porque eso es lo que está haciendo. Por eso recibía mails avisando, ¿quieren cambiar tu contraseña? ¿Quieren cambiar tu contraseña? Hay alguien que entró a la página principal de Instagram, puso guión bajo, penebrón, seguión bajo, y abajo, en vez de escribir la contraseña, tocó, olvidé mi contraseña. Y ahí es donde le empieza a pedir 18 mil pasos para poder cambiarla. Y ahí es donde mi teléfono empieza a recibir notificaciones de que había alguien intentando cambiar el password. Entonces yo me meto a mi cuenta de Instagram, la cual todavía funcionaba, después de haber tocado ese botón que decía haznoslo saber, y me dijo gracias por hacernoslo saber, y nada más, seguía funcionando. Entro, ¿no? Y pongo una historia y digo, che, rey, o sea, hablándole a la persona que me estaba intentando cambiar el password, ¿no? Le digo, che, rey, mirá, me están llegando al celular, o sea, a la gente que me sigue en Instagram la debe haber visto estas historias. O sea, si no me seguís en Instagram probablemente no lo viste, pero a la gente que me sigue la debe haber visto. Puse una historia que decía, che, rey, mirá, si estás intentando cambiarme la contraseña ya me están avisando, y de hecho hasta me mandaron tu email, o sea, diciéndome de dónde viene el pedido de cambio de contraseña. Le digo, así que no hagas más esto porque ya tengo tu email, tranquilamente te puedo doxear, o sea, puedo poner tu email en la barra de búsqueda de Facebook y si tenés un perfil salta de toque. O sea, no me hagas meterte un dedo en el orto, cortala. Y después, en la siguiente historia, pongo el screenshot de ese email que les mostré recién. Hasta ahí, no pasó más nada. Tipo, no me habló una persona en Instagram y me dijo, che, Mati, disculpá, fui yo, boludo, no me doxés, te pido, estaba jodiendo, boludo, no fue a propósito. Nadie me habló ni me dijo nada. Sí me habló mucha gente y me dijo, che, boludo, pasa el mail, así lo buscamos y le hacemos mierda, gente bancando, buena onda, pero no un culpable que me dijera, che, fui yo, perdoname. Entonces, como que digo, la puta madre, ¿quién será el tiragoma chupaberga de mono que está del otro lado tratando de cambiar mi contraseña? ¿Y por qué la mía, ni que yo fuera el Rubius, boludo, que tengo 27 millones de suscriptores, seguidores y la concha de tu hermana, tengo 90 mil, no te van a servir de nada, ¿me entendés? ¿Por qué a mí? Pero había alguien ahí muy empeñado, evidentemente, en cambiarme mi contraseña. Pero no pasó más nada que eso. Subo las historias, seguía funcionándome mi Instagram con normalidad, etcétera. Al otro día, de vuelta, boludo, me llega el mismo mail. Entonces digo, la concha de tu puta madre Instagram, perdón si puteo, pero ahora les voy a explicar, digo, la concha de tu madre Instagram, ayer te avisé que yo no estoy pidiendo cambios de contraseña. ¿Por qué me volvés a reenviar el mail si alguien está pidiendo el cambio? Negáselo. Si yo ayer, que soy el dueño de la cuenta, te dije específicamente que no quiero cambiar mi password y no lo voy a querer hacer. Y vos me pusiste un cartel que decía, gracias por avisarnos, como que el mensaje llegó. Porque hoy me reenvías otro mail diciendo, estamos tratando de cambiar tu contraseña. Si no sos vos, ignoraste mensajes. Si sos vos, entonces toca acá para cambiarla. Entonces digo, se ve que no le llegó bien la información, lo voy a hacer otra vez. Toco otra vez en las letritas azules. Recuerden que se ve, es un mail réplica, se ve tal cual como Instagram, dice instagram.security, o sea, la página, o sea, la página, no, la dirección exacta, igual, igual a lo que te manda el Instagram original cuando te quieren avisar algo importante sobre tu cuenta o sobre la plataforma. Entonces, por eso toqué con confianza. No es que soy un pelotudo que, digamos, se tira al agua sin pensarlo. Toqué porque, digamos, revisé las direcciones, todo, lo busqué, lo googleé, boludo, y parecía todo chequeado. Entonces toco de vuelta ahí en let us know, o sea, háznoslo saber, y vuelvo a aclararles de que yo no tengo la intención de cambiar mi contraseña, ni la voy a tener. Y me vuelven a poner el mismo mensaje que dice eso, gracias por avisarnos que no querés cambiar tu contraseña, y la aplicación se vuelve a cerrar. Pero esta vez no se vuelve a abrir. Se cierra la app después de ese mensaje y no se vuelve a abrir. Entonces, cuando yo la, ¿por qué no se vuelve a abrir? Porque intento entrar y me saltaba la sesión cerrada. Entonces digo, acá, algo pasó, ya está, o sea, me acaban de hackear la cuenta de Instagram como un pajero, ¿sí? Entonces no entiendo por qué no me di cuenta antes si yo chequeé todo. Y estaba todo chequeado de que era la misma dirección, todo tal cual, exacta la réplica, todo. Entonces digo, ¿por qué caí? Pero caí. Entonces, como abro la app y me salta iniciar sesión, pongo, guión bajo, penebronce, guión bajo, mi contraseña, y cuando quiero entrar me dice, tu contraseña ha sido cambiada. Entonces, yo digo en el momento, pero yo no te dije hace cinco minutos que no quería cambiarla, la concha bien de tu madre, Instagram. Pero resulta que no era, evidentemente, Instagram quien me mandó ese mensaje. Eso que acaban de ver se llama correo electrónico corporativo, ¿sí? Es básicamente un correo electrónico que solo las utilizan las empresas, son corporativos, ¿sí? Es un modo de correo electrónico que es solo para empresas y está justamente creado y se utiliza para tener legitimidad, ¿entendés? Para que vos puedas saber cuando un mail es legítimo. Entonces, algún hacker o no sé quién o cómo logró crearse un mail corporativo que igual eso, a ver, si tenés una empresa o tenés una, o sos dueño de una app muy conocida o lo que sea, podés hacerlo, no es que tampoco es el gran descubrimiento, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Hacker, no es que sos anónimo, boludo, sos un pete con un teclado y un monitor, entonces tampoco te subas ahí al pedestal, me podés chupar los dos huevos, abrí bien, bien grande la boca y chupamelo dos huevos juntos. El punto es que el chabón se crea un mail corporativo que solo lo pueden utilizar las empresas, bueno, este gil de mierda se lo crea y le hace una réplica exacta, 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 de lo que es Instagram cuando te envía un mail para informarte algo sobre la plataforma o sobre tu cuenta. Entonces, yo al tocar el enlace que dice háznoslo saber, le estoy dando acceso automático a que entre a mi perfil. Cuando toqué eso, la primera vez, por alguna razón, no me cerró la cuenta, pero cuando lo toqué la segunda y quise volver a entrar, ya mi cuenta no estaba. la situación de pánico fue bastante grave, en el momento, digo, la puta madre, acabo de perder una cuenta con casi 100.000 seguidores, está bien, no son 5 millones, pero eran mis 100.000, ni siquiera tengo 100.000, tengo 90 y pico, 90 creo, pero eran mis 90.000, ¿me entendés? Y quería conservarlos, y digo, la concha de la lora, ahora tengo que ver cómo resuelvo esto. Para empezar, antes de terminar la historia, quiero decirles, a ustedes les llega a llegar al teléfono, porque ahora les cuento que a una compañera de mi novia se lo hackearon exactamente de la misma forma a los pocos días que a mí, entonces, estoy queriendo decir que no soy el único forro al que le está pasando esto, por eso hago este video como advirtiendo. Si a usted le llega un mail al Gmail del celular diciendo que están intentando cambiar tu contraseña a alguien supuestamente la está intentando cambiar y toca acá para avisarnos si no querés que la cambiemos, porque ese es el truco justamente decirte che, hay alguien intentando hackearte, tocaste botón así nos avisás que no sos vos y nosotros ya directamente si alguien quiere volver a cambiarla le denegamos el pedido. Bueno, justamente esa es la trampa, tocar para hacerle saber a Instagram que no querés cambiarla, porque donde tocaste ahí te entra la app y le diste acceso directo a la persona que está del otro lado. Entonces, si te llega un mail que parece corporativo, que parece de la empresa de Instagram. Dale, anda un poco más rápido también si querés, no pasa nada, total, el que se pega el palo sos vos. Claro, me pasa las masas el hijo de puta. Si le llega un mail corporativo que parece de empresa de Instagram, que parece todo original, que tiene el logo, que tiene la misma dirección que los otros mails que te llegan de Instagram, que tiene todo tal cual, que abajo dice meta con el logo y toda la gilada y te dice que te están cambiando la contraseña y que toques acá para avisarles a ellos que vos no sos, no toques nada, no solo no toques el botón de háznoslo saber, no toques nada, eliminás el mensaje automáticamente, no se te ocurra tocar ninguno de los enlaces que te pone ahí, porque precisamente ahí está la trampa, donde te pide que le confirmes que no sos vos, le diste acceso a tu cuenta y te la ponen. Cuestión, les aviso en este video justamente para salvarlos. Cuestión, yo ya estaba hackeado, ¿no? Tipo, estuve hackeado una hora, por suerte fue poco, pero estuve hackeado. Yo ya había subido historias bardeando al supuesto hacker todo el día anterior y al otro día pum, sufro este hackeo de mierda otra vez como un pelotudo y caigo y me hackean, ¿no? Entonces empiezo a hacer la típica, como no me habían hackeado el mail, solo me habían hackeado el Instagram, me mando directamente a mi mail a empezar a decir hola capo, soy Matías Ponce, el dueño de la cuenta guión bajo pene de bronce guión bajo, acabo de subir lo que sería un hackeo, necesito ayuda, ¿no? Eso lo logro desde la entrada de Instagram, o sea, vos entras a la app y cuando me aparecía que ponga mi mail y mi contraseña y me tiraba que era incorrecta, le pongo, olvidé mi contraseña y después me hago todas las confirmaciones que me pide. Entonces, gracias a Dios, no sé si por el horario o qué, me contestan rápido y me dicen que envié una foto que fue súper cringe hacerlo, pero bueno, una foto de mi cara sosteniendo mi DNI, o sea, mi tarjeta de mi documento. No la voy a mostrar porque ya hoy por hoy me da miedo hasta mostrar la cara, boludo, porque ya hoy con cualquier gilada hackeado, ¿viste? Pará, amigo, deja vivir a la gente, boludo, si nadie te está molestando, calmate un poco, boludo, hackeá un banco, boludo, hackeá un, hackeá, boludo, una entidad financiera, no me rompas a mí las pelotas, que soy un pelotudo que hace video en internet. Me piden eso, boludo, tipo una foto mía sosteniendo el DNI, boludo, y que se viera la cara en el DNI y mi cara al mismo tiempo. Que me dan ganas de explicarle a Instagram, ¿usted sabe, señor, cómo funciona una cámara de foto? No puede hacer foco en dos caras al mismo tiempo una arriba a la otra, o hace foco en la cara del documento o hace foco en la mía. Lo que me costó sacar la foto para que las dos caras salieran visibles, ni te explico. Pero la cuestión que la termino sacando y se la envío, ¿no? Y más o menos a un lapso de 40, 45 minutos, confirman que es el pelotudo de la foto, era el dueño de la cuenta y me reintegran, me reintegran, me devuelven un mail que decía, bueno, que ponga la contraseña actual, o sea, la nueva, ahí y que la cambiara. Que ya, cuando me envían ese mail, boludo, te juro, me enviaron el mail diciendo, poné la contraseña nueva, la que vos quieras, y te juro que agarré y revisé la dirección de ese mail, si me lo habían mandado original, le revisé hasta el último detalle porque digo, ya veo que es otro scam, otra mierda de esas, un exploit, no sé cómo se le dice a esa pija, a esas estafas, y me la vuelvo a comer. Entonces, no, pero era original, entonces agarré, pum, y le puse una nueva contraseña y me abrió mi cuenta de Instagram otra vez. Bien. Ahora, yo digo, ¿no? Estoy completamente tranquilo porque si esta mierda me vuelve a llegar, yo ya estoy informado, sé que no tengo que tocar ni siquiera el botón de avisanos si no fuiste vos, ni siquiera ese botón tengo que tocar, así que, si me vuelve a caer otro mail de estos de mierda, lógicamente lo voy a ignorar o lo voy a marcar como spam y a la verga. Pero, a los pocos días de que yo recupero mi cuenta, una compañera de mi novia es hackeada con la misma modalidad. Le llega el mismo mail que parecía, como dijo la piba, completamente original. Le llega el mismo mail que son, como les dije antes, son mails corporativos, o sea, son solo para empresas, por eso parecen originales, porque están hechos en réplica, o sea, tienen todo el detalle, es como cuando falsifican un billete que le ponen hasta el último detalle para que quede igual, esto es lo mismo. Y la piba, pum, la hackean de la misma forma. Después no me enteré, después no me enteré si, si cosa, si la mina recuperó la cuenta, yo, porque no tengo contacto, pero yo le dije a mi novia que le diga cómo hice yo. No sé si la mina la habrá recuperado o no, espero que sí. Entonces, dije, puta, está empezando a pasar. Dije, está empezando a pasar. O sea, me agarró a mí, a los dos o tres días una compañera de acá cerca, de mi novia, y ahora capaz que más gente que yo no conozco o no sé, o no me enteré. Por eso en este momento quiero abrir la caja de comentarios para que a ustedes, si les sucedió esto parecido, el que me sigue en Instagram debe haber visto las historias con las capturas que subí, pongan en los comentarios si a alguien ya le pasó y si a alguien cayó, cómo lo solucionó para que también le sirva a alguien que está buscando la solución a esta mierda, ¿sí? y la puede tal vez encontrar en los comentarios o hacer lo que yo hice que está explicado en este video. Pero bueno, básicamente, primero no entiendo cuál es la, no entiendo cuál es el motivo, ¿sí? El objetivo de hackear una cuenta de Instagram a un pelotudo como yo que no tiene una tremenda cuenta, ¿me entendés? No tengo una cuenta donde vos decís hago tres publicaciones y las ven 250.000 personas y puedo enviar mi mensaje al mundo entero como hacen con algunos canales de YouTube que los cajean. ¡Ja! Los hackean y después de repente aparece un chabón haciendo un live hablando de cripto o hablando de Bitcoin. ¿Viste qué? Pasó varias veces. Varios youtubers de Argentina conocidos les pasó, les hackearon el canal y después de repente tiraban un live hablando de criptomoneda y vos decís ¿cuál es el motivo? Justamente, al tener tantos suscriptores hackean para hacer esos vivos de mierda y que mucha gente vea las mierdas que hablan ellos de cripto y de Bitcoin y de la poronga esa. ¿Pero qué sentido tiene hackearme a mí que tengo 90.000 seguidores? ¿A quién le va a llegar tu mensaje? ¿A quién le vas a hacer un live, boludo? Van a entrar 60 personas, 100 personas, no sé, las que entren, boludo, y se van a ir porque no soy yo. ¿Entendés? No te sirve de nada lo que haces. Me quiero tomar un trago de agua, perdón. Entonces, primero eso, no entiendo el objetivo del pelotudo del hacker de hackear a un pelotudo como yo o a un chabón que tiene poquitos seguidores. No lo entiendo porque, por ejemplo, la amiga de mi novia también, o sea, tenía nada, boludo, mil seguidores, 500. ¿Qué sentido tiene hackear? Ahora, la que puede ser es que después vendan las cuentas. Pero, ¿qué sentido tendría vender una cuenta con números chicos? Porque para eso me abro una nueva que es gratis. ¿Me entendés? No entiendo bien ahí el motivo de por qué se hace, pero bueno, está sucediendo, está pasando y dije, voy a hacer un video para advertir a todos los que vean este video. Si lo ven mucho, buenísimo. Si lo quieren compartir, buenísimo, como para avisarle a los demás o mínimamente ustedes avísenle a los demás, che, si te llega este mail, no le des pelota. Pero bueno, nada, quería avisar a ustedes eso, principalmente. Es un mail que es exacto, es réplica, es idéntico. No toquen nada, lo eliminan, lo ponen a la dirección esa que les llega, la ponen como spam y eliminan el mail porque pierden la cuenta, amigo, de una. O sea, es tocar un botón, te abre el Instagram así, y después te lo cierra y cuando querés entrar, estás cogido, tenés la pija toda adentro. Entonces, no toquen nada. Entonces, acá están avisados, PN de bronce vino acá y avisó en que, sé yo, estoy re loco. No me pregunten por qué pasa esto, para qué lo hacen, cuáles son las intenciones, capaz que son gente de India, viste, sentados en oficinas con 18 millones de computadoras hackeando 300 cuentas por minuto, ¿me entendés? y tendrán un motivo, no sé, por ahí después piden rescate, oíste, hola, querés tu cuenta de vuelta, mándame 500 dólares, ¿me entendés? No sé cuál es el objetivo, no lo entiendo, no lo comprendo, pero dejen de hackear gente que no tiene sentido hackear, ya les dije antes, hackeen una entidad financiera, boludo, hackeen un boludo, un algoritmo de un banco, boludo, y envíense todo el dinero a su cuenta, no sé, man, pero no sean hijos de puta con gente, con gente que no, no, no está haciendo ningún daño, boludo, ni está nadando en dinero, y aunque estuviera nadando en dinero, tampoco tienen por qué hackearme, boludo, porque, tipo, no soy una persona que esté haciéndole un daño a alguien, ¿me entendés? Andá hackearle la cuenta, qué sé yo, boludo, a un chabón de mierda, ¿me entendés? A un asesino, boludo, qué sé yo, si un asesino tendría cuenta de Instagram, me estoy haciendo ya muchas preguntas, claro, un asesino no va a tener cuenta de Instagram porque se estaría regalando, boludo, para que lo doxeen y lo atrapen, pero, vos me entendés lo que digo, flaco, o sea, no hackees gente que no se lo merece, man, o sea, no hackees gente que no te molesta, no te hace daño, porque eso es Gil, a alguien que valga la pena, si vas a ir a fanar, andá a fanar algo grande, boludo, si querés que te cagamos a trompada, por lo menos que valga la pena, que te cagamos a trompada por algo que valió la pena, ¿entendés? En el 76, boludo, cuando andábamos de gira con escupitajo con droga, boludo, pastel de papa, mi baterista, se terminó peleando con un flaco porque le quiso robar el Walkman, que en ese momento el aparato tecnológico más grande que había era un Walkman, en este momento son los celulares, en ese momento un Walkman, se armó una riña con cuchillo, boludo, abajo en el medio de la ruta y salieron lastimadas 12 personas, amigo, por una riña con cuchillo, entonces te pido por favor, para que no se repitan estos eventos, dejá de hacer las cosas que haces y dejá tranquila a la gente, si me estás viendo, hacker, y si sos un hacker de India que no entendés ni lo que estoy hablando, que te recontra por las dudas, indio de mierda, y no tengo nada contra los indios, pero si sos un indio hacker, sos un indio de mierda, me voy caliente, pero contento porque los pude advertir, los quiero mucho, qué sé yo, tírrenlo.